Hola, 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 ¿cómo anda gente? Bienvenidos a un nuevo video, se prendió esto, antes de comenzar deja en los comentarios de cual team eres, team compares, team Celica, porque lo que se viene a continuación es tremendo, Celica le respondió a compares y ya vamos a ver que le va a decir. He visto por aquí mucho que me están mencionando, una persona que tiene por nombre Celica, que la verdad que ya la había visto antes, una persona que se la pasa apostando a la youtuber por sus gallitos y ahí apostando dinero y esas cosas y la verdad lo que he visto ni un brillo, ni un brillo, no, de verdad que ni un brillo, yo quiero retar a Celica que saque un gallito y yo le saco un integrante del clan CDG, a ver si es cierto que como ronca a verme porque nomás no he visto nada, un gran potencial para que la gente de verdad miren y ver y si no quiere un uno contra uno, también estoy bien felón, así que pues lo que quieras quiero y espero tu respuesta crack. Tremendo gente lo que se viene entre Celica y compares, Celica dijo que ya le tenía respuesta preparada compares, a lo mejor después de este TikTok estará la respuesta del gran Celica ante el señor compares, como lo pueden ver acá en pantalla, compares llegó con todo, con todo, con todo, con todo, a TikTok, 100 mil suscriptores en tan solo un día, 1 millón 300 mil visitas el video de Celica y lo que se viene es fuego y veneno entre CDG y el clan de Celica, amigos.